Genaro Flores Y este saludo va para mi compadre Humberto Perea En San Martín Peras ¡Échale ganas por hoy! ¡Échale ganas por hoy! ¡Échale ganas por hoy! En San Martín Peras ¡Échale ganas por hoy! 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 Para el compadre Carlos Vázquez Arturo Pimentel ¡Échale ganas por hoy! 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 ¡Échale ganas por hoy!